Y siguiendo el proceso electoral, el presidente de la Junta Central garantizó transmisión de datos de los comicios sin contratiempos, mientras que la empresa de telecomunicaciones Orange dio garantías de la confiabilidad de su tecnología. Juan Reyes está en la sede precisamente de la empresa de telecomunicaciones Orange y desde allí nos tiene detalles. Juan. Muchísimas gracias, buenas tardes. Roberto Rosario, presidente de la Junta Central electoral, habló al visitar la empresa Orange Dominicana, la cual proveerá parte de la tecnología para transmitir los resultados electorales de los comicios presidenciales del 20 de mayo. Aquí informó que esta empresa tendrá la responsabilidad de transmitir el 40% de los resultados electorales de los comicios presidenciales. También garantizó que no se pueden alterar los resultados que se envíen a través de la tecnología utilizada por esta empresa. Mientras que los miembros de Orange Dominicana dan garantía de la tecnología que brindan y dicen que esta está preparada para no ser hackeada por ninguna persona durante la transmisión. Y planteó que hay un equipo técnico ante cualquier circunstancia o avería que se presente en la transmisión de los resultados. La Junta se siente bastante satisfecha con el servicio que ha estado recibiendo y además de eso agradece a Orange que en adición a las seguridades propias de la institución está poniendo a disposición de la Junta todo su sistema de seguridad y todo su sistema de comunicación y transmisión segura electrónica para el proceso electoral. La empresa ha preparado un gran plan de soporte en coordinación con las Fuerzas Armadas y en coordinación con nuestro centro de seguridad. Cuestión de que todos nuestros indicadores se mantendrán igual como nuestra red siempre ha funcionado fiable durante el proceso de elecciones. Parte suplidor de la Junta Central Electoral en procesos anteriores con los cuales no hemos tenido ningún tipo de acto de ningún tipo y al contrario todos los datos como bien decía el Presidente de la Junta han mantenido, se mantuvieron de manera rápida y se pudieron proveer a la Nación a los medios de comunicación sin ningún tipo de problema. O sea que ya la experiencia la tenemos y la hemos puesto en práctica con buenos resultados. Además de Roberto Rosario participaron los demás miembros de la Junta Central Electoral así como los delegados de los partidos políticos a quienes se le presentó la tecnología a utilizar en la transmisión de los resultados. Eso es todo de mi parte, regreso contigo al Centro de Noticias.